¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy fuerte creía ser, pero me equivoqué cuando olvidé la amistad y bondad. La luz se puede apagar, la oscuridad puede brillar, porque alguien como yo no puede cambiar. Dirías que soy un héroe, glorioso y con valor, pero si os cuento algo no me creeréis. Él me conoce bien, sabe cómo soy, y conmigo estará hasta el final. La luz se puede apagar, la oscuridad puede brillar, porque alguien como yo, porque alguien como yo no puede cambiar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!